Gracias por acompañarnos mientras nos preparamos para entrar en nuestro sagrado triduo. La lectura sobre la que reflexionaremos esta noche será la segunda lectura de nuestra misa del Jueves Santo. Hacemos una pausa por un momento para prepararnos para escuchar la Palabra de Dios para nosotros hoy. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Estas palabras, por supuesto, no suenan muy familiares. Son parte de nuestra propia alma. Los escuchamos cada vez que vamos a misa. ¿Qué significan realmente para nosotros en el contexto de nuestra comprensión del Jueves Santo y estos días sagrados? Estas palabras son el fundamento mismo y la raíz de nuestra tradición eucaristía. Este es mi cuerpo, acuérdate de mí. Este es la copa de mi sangre, un nuevo pacto, acuérdate de mí. Esta comida, nuestra eucaristía, es un recuerdo vivo del gran acto de amor de Jesús por nosotros. Un poco de una nota histórica aquí. Este pasaje de Corintios, escrito alrededor del año 50, es nuestra primera versión escrita de las palabras que usamos en la oración eucaristía. San Pablo nos dice, como él ha recibido y transmitido, que ya en el año 50, la iglesia ya estaba celebrando una comida eucaristía muy parecida a la que celebramos hoy. Me parece interesante que estas palabras que tanto atesoramos como fundamentales para nuestra vida como cristianos provengan de un momento realmente interesante en el tiempo. Aparentemente, si leeremos unas pocas líneas antes de este pasaje hoy, escucharíamos a Pablo reprendiendo a la comunidad de Corinto por cómo los ricos están descuidando a los pobres entre ellos. Parece que la práctica de la comunidad cristiana en Corinto era que los miembros más pudientes de la comunidad comenzaban su comida de adoración sin espera a que llegaran los miembros más pobres de la clase trabajadora de la comunidad después de un largo día de trabajo. Una vez más, nos enfrentamos a la triste comprensión de que la naturaleza humana no cambió tanto, ¿verdad? ¿Cuándo nos reunimos para la misa la noche de Jueves Santo? ¿En qué centramos nuestra atención? Podemos reflexionar sobre el don de la Eucaristía que nos dio de Jesús el mismo en cuerpo y sangre, corazón y alma para nutrirnos, sostenernos y empodernos desde los primeros días de la iglesia hasta hoy. Podemos reflexionar sobre el humilde acto de lavar los pies, tal modelo de servicio y liderazgo y liderazgo de servicio tan desesperadamente necesario en nuestra iglesia y en el mundo de hoy. Podríamos reflexionar sobre la realidad del sufrimiento humano que existe a nuestro alrededor, en la muerte de un familiar querido, el diagnóstico de una enfermedad grave en un amigo, el simple acompañamiento de un hijo o una hija con un padre anciano. No importa en cuál de estos lugares aterrece nuestro corazón este año, el ejemplo que Jesús nos da en la última escena es el de una amarosa preocupación pastoral por el otro. También, hay un aspecto de confianza en el amor omnipresente del padre por el hijo. Jesús sabe que no se enfrenta solo a su tristeza y sufrimiento. Incluso si hay momentos en los que se siente perdido o abandonado, sabe que Dios está con él. Volviendo a la revisión de la historia al principio, ¿cómo puede ser posible que esas palabras de gran amor y este increíble acto de servicio toma, come, bebe, recuérdame, pudieran ser tan mal utilizados y incomprendidas por los primeros que la iglesia sea una fuente de división entre los que tienen y los que no tienen? La Eucaristía nos une hoy o nos divide. Esta semana podemos ir a la iglesia juntos para celebrar nuestros grandes días santos. El año pasado estuvimos solos, separados, en nuestras salas de estar, tal vez viendo una misa grabada en la televisión o en la computadora. cuán agradecido estoy por la oportunidad de estar juntos en oración esos días. Sé que no estoy solo en esto. He anhelado la comunidad y el regalo de unir mis esperanzas y oraciones con las tuyas. Nuestra iglesia tiene una larga historia tanto de grandes momentos como de no tan buenos momentos. A veces hemos estado en el lado equivocado de la historia. Estamos aprendiendo acerca de nuestros errores como los corintios en temas como la esclavitud, el racismo, los privilegios, el poder y la promesa. Con suerte, con cierto sentido, humildad y construcción. Aquí esta es la conclusión para todos de nosotros, especialmente cuando entramos en el tridio y comenzamos con el Jueves Santo. ¿Nos cambia la Eucaristía? ¿Somos diferentes porque hemos recibido a Jesús en nuestros mismos? ¿Queremos cambiar? Si no queremos cambiar, ¿qué dice eso de nosotros? Oro que estos días estén llenos de la gracia de Dios para todos de nosotros. Amén. ¿Te gusta lo que ves? Somos San Francisco de Sales, una parroquia católica inclusiva que sirve a una comunidad diversa, fortalecida por nuestro compromiso con Jesús. Si quieres ver más contenido como esto para los católicos modernos, por favor apoya nuestros esfuerzos dando en línea. Te invitamos también a que nos sigas en las redes sociales y a que contribuyas a nuestro trabajo para hacer venir el reino de Dios aquí en la calle 96 y más allá.